Hola a todas, bienvenidas. Hoy estoy con Gaby. La conozco desde hace ya algunos años. Hemos estado poco tiempo juntos en la misma ciudad. Yo cuando llegué a tomar clases en el Núcleo Antares, era tomar clases con ella, con el Cherra, con Diego Amor, con Dana, con la Paula, con David Salazar. No, por un ministro. Yo todavía me sentía así como el pequeño de, yo mismo de la provincia más profunda. Me sentía muy intimidado por ellos y ellas. Eran unos excelentes bailarines. Tenían una garraferos. Era como agárrate, si no te van a dejar superar. Y me emocionó mucho. Me emocionó mucho hoy platicar con Gabriela. Un poco la charla, solo para poner contexto. Yo le estaba preguntando a Gabriela cuál era como su motor, su urgencia para moverse. Porque siento que lo que he visto de Gabriela, que me ha emocionado, es que encontró una ingeniera muy particular de moverse. Y siempre ha tenido mucha, mucha, mucha fuerza. Entonces me quería como meter por ahí a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tránsito? ¿Cómo llegaste a ese cuerpo? ¿Qué cosas fueron cambiando de lo que tú buscabas al estar en la escena, o al estar bailando, o al estar queriendo crear algo con el cuerpo? O escribir con el cuerpo. Entonces, pues bueno, les presenté a Gabriela Ceseña, de Hermosillo. Este, hermosa, super amorosa, y excelente bailarín. Pues me gustaría iniciar esta charla. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició el proceso de formación? ¿Cómo empezaste a bailar? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Qué sucedió? Pues, primero que nada, muchas gracias a Alexis por la invitación. Estoy bien emocionada de poder compartir todo esto aquí contigo. Y, pues, ¿cómo empezó? Desde chiquita estuve en ballet con Ángeles Martínez y con Mati Suárez. Primero empecé con Mati Suárez, y ahí daba clases mi tía María Luisa. Entonces, en mi ambiente familiar siempre anduvo rondando el ballet. Y a los 15 años, ahí ya estaba con la maestra Ángeles Martínez, el núcleo de Antares iba a dar una clase en los espacios de la maestra, pero solo los de la Escuela del Núcleo. Y nos preguntaron si queríamos probar, y ahí es donde empecé a conocer como la Escuela del Núcleo. Ya conocía a Isaac y a Miguel, pero no conocía las clases ni el trabajo del núcleo. Y ahí es cuando ya empezó como más mi formación más profesional, porque me gustaba mucho el ballet, pero no, no tengo el cuerpo para el ballet. Y ya con el contemporáneo creo que hubo un clic más fuerte, que se me gustó muchísimo más, evidentemente. Y ya, ahí continué como mi formación. Ahí tiene Hermosillo, con el núcleo de Antares, y luego con la compañía. Sí, cuando llegué yo al núcleo, tú estabas en un proceso creativo de la obra de que no descubran tu nombre. Sí, ¿verdad? Sí. Y pasó a lo que tú te ganaste una beca. Sí fue ahí, justo, ¿no? Sí. Te ganas una beca y te vas a Bruselas. ¿Qué otras, qué personas conociste ahí o cómo continuó como el proceso de formación? ¿En Bruselas? Pues, la verdad, no sabía a dónde iba. O sea, sí fue como una sorpresa de llevar a Bruselas, porque no sabía que era como un punto muy importante de la danza contemporánea. Entonces, al llegar, no fue una escuela formal, sino un centro de formación artística, y en las mañanas, cada semana, es un maestro diferente, y en las tardes hay residencias, y luego clases como más para intermedio. Y ahí estuve un año y medio, casi dos años, casi dos años. Un inter. Estuve un año y luego regresé hermosillo, bien perdida, no sabía qué hacer, y luego ya regreso. Y la dueña del centro se llama Roxanne Kuhlman, y ella fue como mi mentora, aunque no me daba, solo me daba clases una vez a la semana, fue como la persona que me llevó más el paso durante todo ese tiempo, y me empezó a hallar. Entonces, me apegué muchísimo a ella como para saber por dónde buscar en Bruselas, o más que en Bruselas, cómo investigar en mi cuerpo, porque ella tenía esa como filosofía del centro. Por eso no le apostaba tanto a las escuelas, porque, bueno, no sé cómo serán las escuelas ahora, pero en las escuelas que estaban en 2002, 2013, sí había una investigación corporal, pero había más como un patrón de seguir como la metodología de la escuela con el movimiento de la compañía que lo estuviera dando. Ella tenía una filosofía más diferente, como apostaba por la investigación corporal, por la investigación de vocabulario, por el reconocimiento de la corporeidad y toda esta cuestión del cuerpo. Entonces, fue con ella como con la que me estuvo ayudando a investigar eso. Y amigos allá, pues, evidentemente, que me estuvieron como acompañando mucho internacional, entonces no me sentía tan rara ni tan foránea. Eso es lo padre de Bruselas, que es muy internacional, entonces es muy fácil como pensar en ella como un espacio más de tu casa, de un hogar. Entonces, estuvo padre. ¿Y quién es? Entonces, este centro de formación era con maestros de distintos lugares, no era como una planta de maestros con un tipo de formación. ¿Cómo funcionan? ¿Qué clases tomaste? ¿O qué estilos fueron? Pues, sí, sí varían entre los mismos. O sea, ella sí le gusta que sean como los mismos maestros que vengan, pero no es una planta de... Es un mes con él, un mes con tal, no. O sea, cada semana era alguien diferente, pero sobre como la misma investigación. Entonces, sí se fija mucho qué investigación tiene, por dónde se mueve como para estar. Entonces, a mí me tocó, porque cada año cambia, ¿no? Pues, según las personas que estén, me tocó mucho ballet, me tocó mucho flying low, estaba como más el boom todavía, el flying low. Me tocó improvisación. Pues, sí, diferentes clases, pero tenían como una base similar, aunque cada uno tenía como una manera de explicar lo diferente o otros pasos, lo que sea, pero la filosofía era muy similar. Incluso el ballet estaba muy, muy enfocada a bailarines contemporáneos. Como, entonces, eso estaba padre, como podía seguir una línea, aunque para mí en el momento era muy confuso, pues, como no era tan regular, era mucha información. Y era información muy diferente a la que yo recibí en mi educación, pues, porque son estilos diferentes. Entonces, sí, fue una sobreinformación muy fuerte, pero también estuvo bien. O sea, me eché un clavado ahí. ¿Y qué estabas buscando tú en esas clases? O sea, ¿por qué tú dices, no, bien es una formación muy diferente, pasó, chocaste con esta nueva información, o cómo buscaste, cómo reaccionaste como para buscar moverte? ¿Cómo buscabas moverte? O sea, ¿querías moverte como ellos? ¿Estabas buscando moverte como alguien, algún maestro? ¿O estabas buscando tú de alguna manera? ¿Qué estaba pasando mientras estabas en la escuela? Pues, cuando llegué, la verdad, no sabía. Solo vi una clase de Peter Jasko, de un bailarín que sigue siendo de mis top-top, y dije, wow, hoy te voy a aprender eso. O sea, se mueve como pez en el agua. Es súper increíble verlo. Y aparte, es un performer muy, muy potente. Y, de hecho, fue el primer performance que vi estando allá, y me encantó, me gustó mucho. Entonces, no sé exactamente qué buscaba, simplemente me impactó. Fue como, me impactó esa manera de estar en escena, me impactó esa manera de moverse, y la sentía muy lejana a mí. Entonces, me gustaba la idea de ir a aprender, a sumar a lo que ya tenía, porque mi formación la apreció mucho, y creo que me dio muchas bases para eso. Entonces, creo que eso le sumaba. Y estando ahí, pues, fue cambiando, ¿no? Por la búsqueda, porque me empecé a permear de todos estos maestros, de bailarines allá, que tenía compañeros súper increíblemente buenos. Entonces, era como muchas figuras rondando de pura gente buena, y estuvo padre porque me permití renomarme el tiempo para hacerlo a mi paso. Pues, yo llegaba, yo pensaba que iba a audicionar allá, y claro que no, o sea, me tardé muchísimo, porque es otra base, hay mucha demanda. Entonces, estuvo padre porque me di el tiempo como a investigar en el cuerpo. Como te cuento, como esta residencia que hice, no era como, no era tanto una formación, tenía mucho tiempo en el espacio, o también por necesidad usaba mucho el espacio para explorar, porque yo solita tenía que corregir. Me grababa, como te conté, me grababa para yo corregirme, para, pues, si no tenía un maestro que me pudiera seguir el paso regularmente, pues, tenía que ser yo. Entonces, yo creo que lo que buscaba era entender la información en mi cuerpo, porque la podía entender en la cabeza, pero en el cuerpo se me hacía como alienígena, sino muy fuera de. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué fue ese proceso como a base de repetición y repetición para que el cuerpo lo entienda? ¿Hubo como algo que dijiste, ah, es que no había visto el mundo de esta manera, y por eso me faltaba, no sé? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo pasó como de esta cosa formativa de llegar a un sonquiposar a aprender que como que el cuerpo empieza a entender, ¿no?, que te dicen, te dicen el nombre de los pasos, pero pasa algo, es clic y dices, ah, ya entendí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo ya sentiste que podías como, como se dice, adoptar esa investigación, como ya plantear tú algo más? Ok, todavía no. Todavía no, sigo en eso. Sigo en eso. Este, pues sí me acuerdo que antes de irme, o sea, duré mi primer como año, fueron ocho meses, ¿no? Y para el sexto, sentí que algo hizo clic, y ya me iba pues casi, casi, entonces yo creo que por eso quise regresar, como para ver, para tomarme el tiempo aquí en Hermosillo, de yo a mi tiempo, investigar y, y, pues regresar. Este, yo creo que hasta el segundo año de formación sí fue una buena idea haber repetido. Ahí como que empecé a, a entender mi cuerpo, para recibir la información, y me acuerdo, que yo tiendo a ser muy, creo que la palabra puede ser, obsesiva. Y con esto del video, me volví súper obsesiva. Este, me acuerdo de la, con la coreafa que ahora trabajo, me daba clases en este, en este lugar, y su método, con Meitar Blanaru. Su método está basado en el Fendel Christ, entonces todos sus principios, y toda la manera en la que ella crea, o sea, todo, todo está relacionado con el Fendel Christ, y, yo creo que se dio cuenta cómo era, ¿no? Y que no me salía algo, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ella me dijo, piensa como en el Fendel Christ, porque el Fendel Christ no es algo que puedas agarrar tan rápido, son como maneras de escuchar al cuerpo y armar conexiones para llegar a un punto, entonces normalmente si lo visualizamos así, yo quería llegar al punto, y ella me decía, no, o sea, tienes que probar por mil partes, y solita la información va como a bajar, y ese consejo, de verdad, me ayudó muchísimo, porque aparte que me relajó mucho, este, no en el sentido de que ya no la chambiaba, sino que probaba otras cosas, como que se abrió mi panorama de visualizar la investigación, no como, no tan cuadrada y tan lineal, sino como más, como espiral, y yo creo que ahí con ese consejo fue como, ok, mejor por ahí, me funcionó, mucho mejor. Y cuando saliste del centro, ¿qué pasó? ¿Te quedaste en Bruselas? ¿Te fuiste? ¿Bailaste a mi lado? ¿Vendiste pan? ¿Vendiste burritos de machaco? Podría ser un buen negocio, eh, te lo juro. Hoy en día, me he hecho un poco, aquí yo era picado, me he hecho un poco, me he hecho un poco, los que quieran, que también sea de México, ya saben. Ya sé, pero soy mala para cocinar, cuando me tocaba cocinar, porque en este centro, era un intercambio, ¿no? O sea, tú tenías un precio, pero tú tenías que limpiar el espacio, y cocinar. Y cuando me tocaba cocinar, todo el mundo, ¿qué va a ser? Una súper comida mexicana, y yo, viste, el guacamole, fue lo que me salvó. Y todo el mundo como si fuera la gran cosa, y que mi guacamole es súper básico, y que se voy a todo. ¿Por qué? Ah, Cate. Este, ¿cuál es la pregunta? este, que hablando de la comida. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Es que cuando termine el centro, si te pusiste a vender burritos, o te pusiste a bailar, ¿qué sucedió? Este, pues fue como, a la mitad de ese año, ya, este, lo empecé a como, a poner ya pilas, como en contra del trabajo. Estaba trabajando dando clases de pilates, eso sí, el pilates me salvó, mucho, 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 de poder dar clases. Este, y a la mitad, ya había como fichado una compañía, que se llama Cubilaikan, que me gustaba como la investigación que tenía, me gustaban mucho los bailarines, que están en la compañía. ¿Puedes decir un poco, qué tipo de investigación, y solo como para, contextualizar, qué tipo de trabajo hacen? Creo que usé mala para la más investigación, yo diría que es como, una compañía que busca encuentros, busca mucho el encuentro de diferentes artistas, entonces, el director Frank, tiene una manera muy, muy inteligente, y es muy bueno, para elegir como las fiestas, en las cuales puedan como, unirse bien, desde músicos, como visuales, como bailarines, y para mí visualmente era, en videos, porque no me los vi en persona, era, era, era obvio, esa conexión, pues, y eran bailarines que, que eran, son, y eran, eran en ese momento también, súper talentosos, tenían un movimiento, que en ese momento, yo quería como, indagar más, como, muy físico, muy, junto con la música, como una música muy presente, música en vivo, y eso, eso quería, en ese momento, como aprender, que tampoco sabía, como, como lograban eso, ¿no? entonces, esa era como una intención, al entrar a la compañía, y, mandé un correo, y por pura suerte, en ese momento, ellos buscaban una bailarina, para una, para suplirla, en una función, que tenían una gira, y, daba la casualidad, que yo me parecía un poquito a ella, en cómo nos movíamos, y me invitaron a una residencia, súper corta, de una semana, para un, para un, para un performance, así, un poco, improvisado, y fui, y ahí los conocí, y así, al final, la bailarina no se fue, entonces, ella hizo la gira, pero, ya después, me quedé, pues, con el, con el contacto, y empezamos a frecuentarnos, como en pequeños proyectos, y ya, luego me invitaron a la, a la creación, ya, más formal, pero sí hubo un lapso, que, aunque tuviera, como este contacto, y trabajaba, trabajé como dos veces, con ellos, pero, pero no estaba, como envuelta, en la compañía, que sí estaba, como perdida, entre, me quedo, no me quedo, me voy, no me voy, y, y me salió, pues, esta, la oportunidad, de una nueva creación, y ya es cuando ya entro, de fondo. ¿Y cómo, cómo se transformó, cómo es tu urgencia, o esta, percepción, de habitar tu cuerpo, ¿no? De, de lo que estabas vestiendo, por ejemplo, que es, hasta llegar a este punto, de cierta manera, cómo, seguías como con esa obsesión, cambiaron tus obsesiones, ¿cómo empezaste a ver, que se van a poner eso? Pues, yo creo que a ella, no le llamaría obsesión, a ella fue más como, reaprender, reaprender a bailar, porque, pues, no sé cómo sean otras escuelas, no sé si les enseñen, eh, a componer, o, pues, sí, a componer, eh, para la obra, pero, pues, yo no lo obtuve, entonces, eh, la manera en los, en lo que, la manera en que la compañía crea, esa base de improvisación, y tú como, como, artista escénico, tienes que proponerlo todo, él te puede dar, algunas imágenes, te puede dar, te puede dar ciertos motivos, para tu estar, pero al final, tú, puedes hacer, es hacer lo que tú quieras, y él te elige, por eso, pues, entonces, yo, ahí sí estaba muy verdad, la verdad, sí, sí aprendí, tuve que aprender mucho de ellos, porque eran súper inteligentes, a la manera de componer, porque era una, una creación con música en vivo, entonces, no nomás era entre bailarines, sino entre la música, a veces te vuelves espectador, de lo que está sucediendo, a veces te vuelves, un elemento del espacio, a veces es tu momento, a veces estás apoyando, a lo que está sucediendo, entonces, eso fue bien interesante, como, cómo entrar a este juego, que, ya no es tú, con tu danza, sino, tú, cómo compones, cómo ayudas, a que lo que va a suceder entre todos, aparezca, eso fue bien interesante para mí, y aparte, esa compañía, te da mucho el espacio, para que tú propongas, y tú tengas este espacio de investigación personal, y desde tu personalidad, como bailarina, propongas, entonces, eso, eso creo que fue lo que más aprendí ahí. ¿Cómo sentías esta responsabilidad? O sea, me imagino que, componer, te refieres un poco a, no sé, si es el solo del músico, a lo mejor, tengo que dar cierto foco, y desaparecer un poquito mi cuerpo, o es el solo de tal bailarina, o, ahora me toca a mí, o, ay, pues estás solo, no sé, ¿cómo sentías esa responsabilidad? ¿Cómo cambia tu estado? Pues fue súper estresante, al principio. No podías. No lo lograba. La verdad sí fue muy estresante, pero me encanta ver siempre cuando hay mucho estrés, es cuando, pues más aprendes, ni modo, este, pues sí me tardó, no es que me haya tardado, sino todo tiene su, su tiempo, ¿no? Eh, pero definitivamente eso es una responsabilidad muy grande, porque, como no había trabajado, como profesionalmente, yo no sabía, eh, cómo se manejaban las compañías, a lo mejor yo tenía una idea que, era solamente aprenderte lo que el coreógrafo te daba, y proponer un poco, y él, no sé cómo sean otras, pero al menos él, es lo opuesto, o sea, tú propones todo, entonces sí, realmente es una, es una gran responsabilidad, porque, pues tienes que estar súper pendiente, no nomás de, de ti, sino del espacio, de los otros, de lo que está diciendo, entonces, ahí juegan muchísimas cosas, al mismo tiempo, entonces, pues sí, sí, es una gran responsabilidad, pero, pero la verdad es que es un aprendizaje muy, muy bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste con tu vida? Saludos, por cierto, traemos cervecitas, después de su alipú. ¿Cuánto estuve con ellas? Pues, empecé en 2014, y normalmente todavía tengo, pues, pues la pandemia, no sé si ellas va a saber, pero todavía me quedan dos giras con ellas, para, como finalizar, pero las puertas no, o sea, no es que haya renunciado, y las puertas están cerradas, sino, empecé a tener otros proyectos, es una compañía de freelance, freelancer, entonces no tienes un contrato de que estas cuatro años aquí, no, tú tienes contrato por proyecto, y si te salen otros proyectos, o tú quieres trabajar en otros, y es antes de que te diga este, pues, entonces, no es que haya renunciado, sino, ahorita hay otras, no prioridades, pero otros proyectos, que se adelantaron a esto, entonces, este, pues en realidad me quedan como dos, dos funciones, y no creo, pues no creo que una nueva creación vaya a suceder. ¿Y después de Kubilay? ¿Con quién estuviste? Después de Kubilay, con Mental, con la coreografía, esta de la que habló de su consejo, Defender Grace, me invitó a hacer una presentación, un proyecto chico, en este mismo espacio, en Dance Centrum Jet, iba a, ella iba a hacer una coreografía, de una investigación de cinco semanas, algo muy, muy chico, sin fin de girarlo, ¿no? No más como el resultado y ya. Y como habíamos, como tenido mucho afín, cuando nos conocimos, ella me escribió, y me dijo, oye, ¿quieres participar? Y le dije que sí, que iba a estar ahí, iba a estar libre. Y en el proceso, ella tenía, de meses después, una creación, ya más formal, con tres, con dos bailarines más, y uno le dijo que no podía. Entonces, ahí es cuando se abre, pues, el campo, y me invita a mí, y ya comienzo a trabajar con ella. ¿Y cómo era el proceso con ella? ¿Era similar a las improvisaciones? ¿O qué te pedían? Pues, no era similar, sin embargo, sí me ayudó, como todo este conocimiento, pues, al top de la improvisación y la composición, pero súper diferente. Ella tiene un universo muy, muy específico, como te digo, como que sea muy, muy sumergida en el mundo del Fender Cracks, que es una técnica somática, de mucha escucha corporal, pero como yo tomé tantas clases con ella, y la verdad, era una grupie. Este, ya, como que ya tenía la idea de qué iba a hacer, pero haber trabajado con ella, es, fue lo más enriquecedor que tuve, como, como experiencia de intérprete, porque, aparte de que tiene un trato súper amable, y tiene una manera de guiarte a lugares donde no sabías que podías llegar, pero de una manera muy del Fender Cracks, igual, como muy sutil, este, tiene una manera de crear muy, muy específica. Era su primera vez que hacía una obra. Ella había tenido varios solos, y esa primera vez que hacía como una obra, en donde, aparte de ser coreógrafa, ella bailaba. Entonces, pues, fue como descubrir algo juntos, porque no, ella no sabía cómo, tenía como sus, sus impresiones, su manera de, pero definitivamente compartir algo tan personal que ella, que ella creó sola, pues, era difícil. Entonces, sí fue bien interesante como acompañar a alguien en ese proceso, porque lo fuimos tejiendo juntas, ella me, me confió mucho y me abrió un espacio como para poder hacerlo juntas. Entonces, pues, fue en ese aspecto coreográfico, fue muy interesante y interpretación, fue muy interesante porque ella tiene una manera de trabajar la mirada muy específica, como trabaja, trabaja tanto el panel cries que trabaja mucho los músculos alrededor del ojo. Entonces, trabaja mucho cómo, cómo miras, y eso no lo había, no lo había experimentado antes, como, cómo poder llegar la sutileza al ojo o cómo crear desde la mirada. Entonces, eso, eso me gustó. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo haces eso? O sea, no de que, mi ojo, así, mira. O sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué relación tiene el ojo con la mirada en sus creaciones? ¿O cómo tú te apropias eso? Pues, así como puedes como empezar a bailar porque, por el impulso, por el impulso de los dedos o por el impulso, el motor de la cintura, los ojos también pueden ser un motor y son un motor que a lo mejor, bueno, igual y mucha gente lo ha explorado, pero yo no lo había explorado antes de estar con ella. ¿Cómo, cómo la mirada te puede guiar o te puede, puede empezar todo un proceso dentro del cuerpo? como la obra era We Were the Future es una manera de decir el tiempo no estaba en relación como nosotros lo percibimos, entonces, era como una mirada un poco de olvido, como mucha interpretación fue con ella en esa obra. El otro día que estabas hablando y estabas diciendo algo que con ella sentías que creabas una especie de personaje con tu cuerpo y a partir de ahí ¿no? Como conectabas. ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo construyes un personaje a través de esas acciones del cuerpo? ¿O a qué te refieres? Pues como todo el proceso estuvo alrededor del Fender Christ y el Fender Christ tiene esta metodología, el Fender Christ es sumamente lento y son son movimientos muy muy sutiles que dan oportunidad para que tú puedas realmente concientizar y escuchar qué está pasando dentro. Es como una especie de meditación corporal sin ser una meditación de siéntate, es una meditación activa pero de de activarte lo menos posible para que escuches cómo el peso cambia o qué está sucediendo en el cuerpo entonces con ella fue empezar siempre con esta con esta atmósfera y de esa atmósfera crear entonces era muy fácil escuchar hacia dónde quería ir mi cuerpo sin yo Gabriela empujarlo o proponerlo proponía mi cuerpo y fue interesante porque en realidad el cuerpo es un contenedor de memorias es un contenedor de sensaciones entonces darle ese espacio para que salieran sucedía solo y sucedían como movimientos o calidades muy específicas que solitos fueron creando al personaje como lo que platicábamos ¿y qué va siendo como una selección? o sea ¿cómo decides? claro va a tener estas tres cualidades de las 25 que exploré o sea ¿cómo fuiste encontrando cuáles sí pertenecían como a ese universo? ¿cómo lo sentó? ¿o solo se daba? yo creo que solo se dio hubo una que era como la principal que era muy muy vibratoria y como la creación era era de estos tres personajes perdidos como en un espacio de tiempo donde las memorias están fragmentadas entonces era como un personaje que no se terminaba como por el concepto y por lo que salía corporalmente se fue haciendo el personaje ¿no? como esta sensación de estar fragmentado de si tú no si tú no tienes tu memoria pues no eres nadie porque no sabes quién eres entonces como esta fragmentación con lo vibratorio como que se fue creando el personaje no un personaje de ella tiene 28 años sino como un personaje abstracto pero aún así a eso también te lo conté como con ella escribíamos mucho y ella me enseñó cómo escribir en tercera persona también porque a veces es como muy difícil cuando uno crea hablar tanto de uno y de su espacio que claro que uno siempre empieza desde ese punto pero con ella aprendí a que llega un momento en el que en que eso se tiene que separar para que enriquezca porque si no se va a repetir y no va a llegar a un pique porque entonces se cierra entonces con ella fue como como alejarlo a través también de la escritura de hablar de ella en tercera persona para que empiezan a venir más capas entonces el personaje que se unió solo por algo que salió de mí se empezó a enriquecer como por esa apertura de otras cosas que ya estaban sucediendo en el espacio que a lo mejor no venían de mí pero venían de Ido que era el otro bailarín o de ella o de lo que estaba sucediendo como era es un trabajo de tanta escucha corporal y tanta escucha con los otros te vuelves como un canal como un canal de energías y eso fue súper interesante muy bonito yo tengo una como o sea entonces digamos que aquí transitabas más entre estos dos canales como el interno como de esta exploración del Feldenkrais y pero seguías como con esta idea de pues no sé si composición pero sí de estar atenta de lo que está sucediendo alrededor sí ¿y cuánto tiempo estuviste para repetir la misma pregunta? pues todavía estoy aunque no estoy tengo todavía un proyecto con ella este para el año que entro de la pandemia ¿no? quién sabe si va a suceder o no pero en teoría todavía seguimos colaborando ¿y después de Conmeditel? ¿qué pasó? ¿te quedaste allá en Bruselas? ¿te viste en los sillos? después bueno en el transcurso de que estuve con Meital conocí a Damien Yalet que es con el otro coreógrafo con el que trabajé lo conocí porque Meital trabajó con él anteriormente le asistió y fue y fue intérprete en una de sus obras entonces él fue a la premia de esta obra y ahí nos conocimos y en ese mismo año él iba a Ciudad de México a hacer esta producción Ónfalos para el CEPRODAC y él tiene a un asistente que es Emilios y en esta ocasión Emilios no podía estar porque tenía otro proyecto podía estar solo a la mitad entonces después de este encuentro yo lo contacto porque por el encuentro que tuvimos y él me dice le sale a la par le sale esta oferta de Ciudad de México y es cuando me invita a asistirle para hacer PRODAC y ahí lo conozco y ahí empieza como esa relación de trabajo ¿y en qué trabajaste con él? ¿cómo ha sido? ¿porque estuviste en Ónfalos? ¿estuviste en Ánima? ¿estuviste en Ótras también ¿verdad? Sí en una presentación de un Fashion Week de Rag & Bone fue súper interesante porque entré como asistente nunca había sido asistente para empezar y no lo conocía a él entonces sí fue un reto muy grande la verdad porque es muy específico ser asistente de alguien y él es muy específico y fue súper interesante porque él es él es un artista visual del cuerpo es muy plástico con el cuerpo entonces no no era tan diferente a Meital porque con Meital investigamos mucho como la espacialidad pero como a través de la física cuántica también nos dio por irnos por los agujeros negros y por la gravedad y Damian también trabaja de cierta manera esta relación como con el universo con la gravedad entonces tienen algo parecido de cómo perciben el espacio sensorialmente y crear atmósferas para que tu espectador sientas esa transformación de espacio entonces sí tienen como un camino como similar pero sí Damian visualiza como las formas del cuerpo diferente ya no sé cuál era la pregunta bueno ¿qué pasó? pero está bien ¿cómo visualizabas entonces todo el trabajo? ¿qué te pedía como asistente? porque ser asistente la verdad cada director directores pónganse de acuerdo que es una asistente de dirección porque cada director pide cosas distintas entonces ¿qué fue para ti ser asistente? ¿qué hacían? pues empecé investigar movimiento con él o sea él me decía como las pautas con nuestro trabajo con un bailarín y yo improvisaba con ellas y sobre eso íbamos trabajando pues me habló mucho de su trabajo y sus curiosidades para esta compañía yo me encargaba de dar clase y eso me gustó muchísimo porque tenía como que preparar el cuerpo a lo que él iba a trabajar entonces no es como que era una clase 100% como la que puedo dar pero era algo muy específico y pues no estuve tanto tiempo estuve solo 5 semanas porque luego tenía que irme y Emilio ya estaba pero en ese transcurso de 5 semanas era como investigar con él este material dar clases y ayudarle en los ensayos como eran tantos era como escuchar el momento que quería y yo ayudarle y pararme y observar los bailarines y aconsejarles según como yo también tomaba la información a veces me metía en los ejercicios porque él me pedía crear frases o material que él necesitaba para algunas escenas y hablar mucho como que él necesita un espacio en el cual puedas pueda hablar pero también puedas recibir es muy generoso porque te escucha mucho tu opinión y quiere saber qué estás opinando entonces siempre había un espacio en el cual hablaramos del ensayo de hacia dónde ibas se estaba asimilando hacia dónde él quería ir etcétera además eso fueron como estas cinco semanas con él y en los otros proyectos donde ya estuviste bailando y creando ¿cómo cambió? ¿cómo te sumías tú en la escena o en el video? ¿cómo tú percibías tu cuerpo? ¿buscabas otras cosas con él? ¿él te pedía otro tipo de cosas? la verdad no no lo he racionalizado fíjate qué buena pregunta sé que lo tengo en el cuerpo porque sé que aprendí mucho pero creo que no hubo ni tiempo de pensar era más como de ejecutar de hacer este cada proyecto era diferente entonces eso me gustó porque no era ah ya le agarró el ruido a este no el otro era diferente y el otro era diferente porque eran para producciones o para lugares diferentes una era asistir otra era ser intérprete otra ser intérprete y ayudante entonces este lo que él me pedía básicamente era yo creo que entender su imaginario para ayudarle a llegar a eso él tiene algo muy específico con el cuerpo y con el espacio y era como como de lo que yo tengo puedo sumarle a entonces no sé creo que estoy siendo muy ambiguo en mi respuesta o sea también pide como cosas más específicas probablemente sí sí ya entonces es un proceso más como de ir no sé no sé cómo decirlo como pues como ir cumpliendo ciertas direcciones vaya pues no sé o sea es que yo creo que depende del proyecto o sea en las producciones que yo estuve fueron muy específicas en lo de ánima fue muy específico porque ni siquiera era una producción de él solo era un trío entonces era una colaboración era con él estudiamos el guión para ver cómo el guión hacemos el material entonces ya hay otra fuente con lo de ónfalos pues era asistente entonces era básicamente cómo ayudarlo y cómo ayudarle corporalmente a sacar material en lo de rag and bone ahí yo bailé y ahí sí ya fue más como como bailarina y como yo proponer ya era más libertad definitivamente pues por cómo se crea pero era con Emilio que es un bailarín que lleva muchos años trabajando con él entonces más o menos ya como bailando con él obtengo la información de Damián por esa conexión no sé si lo explico claro pues sí de cierta manera no sé es como cuando alguien te saca a bailar si sabe bailar chido ya tiene experiencia bailando salsa que no no tanto pues ya como que te sale mejor el pasito porque te llevan chido no sé ándale y aparte también es mucho de referencias entonces eso es con Maitl también pasó lo mismo como hay muchas referencias que ellos utilizan pues ves alguna película lees algún libro o un texto entonces ya es más fácil como sumergirte a ese mundo con pues con todas estas referencias y después de Damián regresaste a México bueno no después de Damián porque estuviste como realmente sigues con nuestros ¿no? como teniendo proyectos distintos pero bueno cronológicamente regresas para acá eh hace un año el verano pasado mudé todas mis cosas de Bruselas para Gnosillo ¿por qué hermosillo pero por qué? pues primero que nada porque soy aquí claro soy natal y y la verdad cuando llegué no sabía porque solo me vine y aparte pues por cuestiones como personales también quería estar acá pero en cuestiones profesionales no lo tenía claro sí sé que desde que me fui siempre he sabido que he querido crear pero yo sabía que todavía no era el momento en el que quería como echarme el clavado pues quería experimentar ser intérprete irme etcétera y yo siempre dije cuando quisiera crear quisiera como enraizarme iba a ser en México nunca elegí Hermosillo pero dije México entonces ahora que estoy en Hermosillo y después de haber estado en el verano del infierno con todo este calor que me me gusta mucho porque es muy intenso y yo soy muy intenso intenso es muy intenso porque pues por el clima hace que la personalidad de la gente sea muy intensa y creo que el desierto es muy muy característico porque así como puede ser el desierto creo que tiene todo este espacio para la creación porque no está como lleno o te sientes apretado como que hay un horizonte en el cual tienes tú un espacio al menos así me siento ahora como para crear y eso lo agradezco mucho por eso por eso ahora digo me quiero quedar en Hermosillo porque siento como la apertura de poder crear de poder proponer y porque tiene una naturaleza muy específica muy ruda como que tiene muchos elementos en los cuales me parecen muy pues muy interesantes e inspirados para la creación y que estás buscando ahora que regreses a Hermosillo que buscas tú como creadora tienes alguna ofensa como para hacer alguna obra investigar de alguna manera o no que te deja sin dormir que te pica pues no sé exactamente cuál sea mi búsqueda la verdad así siendo sincera no sé cuál es exactamente sé que hay como situaciones que que me han rondado desde hace varios años y antes de venirme antes de venir perdón antes de la pandemia bailé mi solo en Ciudad de México dentro de un festival que Mel Bolívar era curadora y me invitó y bailé en el metro nunca o sea siempre había bailado no siempre pero había tenido la oportunidad como de bailar en la calle pues nunca había bailado en un metro y creo que ha sido la función que más he disfrutado porque fue súper urbano fue súper sincero porque nadie se lo esperaba y antes de la pandemia dije quiero bailar en las calles quiero ir a bailar a lugares públicos o sea aunque ya aunque ya sí tenía como esa esa pues curiosidad de bailar en espacios no convencionales pero pero nunca tampoco en un de irme todos los sábados y bailar en no sé en el mercado en una calle como más más urbana porque sucedió algo que no me había sucedido como como que hubo después de la prisa que la vida normalmente está la gente no toda evidentemente pero mucha gente paró y se generó una energía muy muy específica porque de una energía que no que está que la vivimos todos en todo el mundo que alguien pare sucedió algo súper interesante y muy bello para mí y hubo mucho intercambio de miradas y yo creo que eso de la mirada es muy importante más que importante es algo que sí me preocupa porque siempre está bloqueada por un celular por un dispositivo y ya está borrosa ya tienes como ya son varios 4D o ya son varios niveles pues y cuando uno está en escena o está bailando normalmente es un dueto entre el espectador y entre tu bailarín y se genera algo interesante a causa de los dos no a causa de uno y cuando hay un dispositivo hay un choque no suceden las cosas entonces me ha pasado que últimamente bailo y hay esa cámara y la ves y ves que hay una energía que no continúa entonces sé que eso es como una no sé si es una preocupación pero es algo que me interesa como como volver como a la mirada a un poquito a la lentitud corporal pero tampoco podría decir de que ah esa es mi búsqueda todavía no no llego a ello pero perdón y ahorita que comentas lo del cámara que entonces ¿qué pasó con el trabajo que acabas de hacer aquí en Ciudad de México de cámara? ahí entonces ¿qué buscabas? en esto del movimiento stop motion ¿cómo se llama? ¿bloom? sí ¿qué buscabas en bloom? o sea ¿por qué dices claro quiero stop motion me quiero en esta casa? ¿qué tal sabe si no lo han visto cómo está? sí creo que más que buscar debería jugar con otros elementos más que se pelea con la tecnología ni pelea con las cámaras es más como 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 persona como espectador que tanto tengo bloqueada mi mirada o que tanto observo sin embargo vivo en esta época y hay que sacar el provecho a las buenas cosas de ella y la cinematografía me llama mucho la atención porque es un elemento que yo creo que a mí yo siento que me saca de mi zona de confort porque no soy cineasta y porque me hace visualizar el movimiento y el espacio de otra manera entonces no no sé qué buscar en realidad fue algo muy muy espontáneo de la buena manera vimos el edificio y dejamos que el tiempo de estar en el edificio salían estas cosas no fue algo como planeado de vamos a hacer esto y va a ser de esto fue más de la arquitectura del edificio nos dio muchísimo porque tenía una vibra súper específica ella tenía una luz ella Lucía es súper talentosa en ubicar como la luz nos dio una vibra muy tétrica entonces dijimos ok esto va a ser tétrico hasta ahí fue entonces fue como un juego y eso me gustó mucho porque no sé si decir que es una de mis búsquedas pero una de mis intenciones corporales es como como llegar a ser niña otra vez como volver a ser hacer de la danza un juego porque eso otra vez deja de ser cuadrado y me amplía la gama porque deja de tener una conciencia tan racional y tan consciente de ti persona porque creo que nos casamos con la idea de quiénes somos o hasta de quién creemos que somos y creo que un niño es más abierto como a dejarse penetrar por otras energías por otras cosas y eso al bailar no sé si no quiero ser una niña y no quiero responsabilizarme mis cosas pero a lo mejor cuando bailo sí quiero llegar a ese nivel de juego y creo que esa colaboración conducida me permitió como jugar con la arquitectura y con la energía que ya estaba en el espacio yo solo apoyé eso no la creé yo ya estaba esa energía así como se ve solamente yo yo propuse yo compuse con ella ¿cómo se llama Instagram? Sincera Sincera sí con muchos guiones cinco espacios dos espacios ¿sion? cinco ah pero sí sincera este sí bueno sí me da justo esta sensación no sé si como esta decisión como de stop motion haya sido por esta sensación tétrica pero me gustó mucho siento que justo termina de componer mucho el espacio con la luz con el pasillo enorme que tiene y bueno como sobre todo esto no sé ¿cómo? ¿por qué? porque yo tengo una pregunta como de ¿por qué decides como seguir trabajando con esta fragmentación del cuerpo? como con esta a mí me parece súper interesante porque siento que estoy viendo una animación siento que estoy viendo algo sí no orgánico en ese sentido ¿por qué sigues pensando en esa búsqueda? ¿qué te interesa? ¿a dónde quieres llegar con eso? no sé es muy fuerte es algo muy fuerte de verdad la verdad no sé o sea si te digo algo siento que me voy a inventar un choro para justificar pero la verdad no sé o sea es algo intuitivo pero no disfrutas que es algo que se repite y que viene y lo utilizo en mi solo y lo utilizo en el solo con me y tal y luego viene aunque sea de diferente forma sé que hay cosas que siguen y que se evolucionan pero no no sé de dónde vienen no sé por qué sé que me fascina la idea del tiempo espacio se me hace se me hace un tema muy interesante porque es meramente científico y es algo que no es tangible entonces como no sé si viene de ahí la verdad es que no sé está bien o sea pues bueno algo siento que yo sí es evidente que algo que sí viene que genera ese tipo de movimiento tiene que ver con con lo que dices estar atenta cómo has trabajado con personas que te han llevado a estar presente a estar atenta y a tratar como de componer con todo lo que cuentas como este último trabajo que tienes tú llegas al espacio y dices claro vamos ya sabemos para dónde vamos en lugar de entrar otra vez algo racionalizado y preconcebido como querer hacer como esta cosa sobre una arquitectura ya establecida como dejas al revés que permee la arquitectura y eso se me hace eso con una razón muy linda ambas son son interesantes porque también trabajar cuando he trabajado con conceptos súper específicos también es bien interesante porque al fin y al cabo tú te lo vas a llevar a tu imaginario y ese imaginario siempre está entonces es otro como otro tipo de comida para empezar a crear pero yo creo que no son tan diferentes trabajar con un concepto como trabajar con el cuerpo todo está conectado en realidad y aunque te digan vas a hablar de la identidad tú la vas a llevar al lugar donde tu cuerpo tiene esa memoria o ese significado o tú lo racionalizas igual o vas a hablar de Pablo Picasso que me volví a algo que se veía muy cuadrado me acordé me acordé de Pablo Picasso pero lo que sea pues creo que que solo son motivos para pues para transformarte en realidad pero pero siguen estando dentro de tu imaginario ese imaginario es tu cuerpo que bello que bello lloramos todos gracias por compartirnos oye y hay algo que bueno ya como haciendo una recapitulación como de todo para ir cerrando de todo esto que has aprendido tú como como piensas todo este aprendizaje todas estas herramientas todas estas maneras de percibir el cuerpo el espacio de ser como súper obsesiva con el celular después decir no cambia mi mirada de ahí a ver el espacio a ver la arquitectura de mis compañeros crees que como lo has sumado tú crees que lo has sumado y a mí me piensas como todo esto como ahora soy obsesiva y veo y hago todo lo que he aprendido o utilices ciertas cosas para ciertos proyectos ¿cómo ha cambiado eso? o sea ¿cómo lo sumas? ¿lo fragmentas? ¿lo racionalizas? ¿no? pues yo creo que no no es algo racional no es de aquí voy a ser obsesiva aquí voy a ser más abierta yo creo que va a la par del proceso personal en el que esté entonces por ejemplo esas obsesiones como más cuadradas pues era más joven ahora a lo mejor son más abiertas por los aprendizajes pero definitivamente todo está acumulándose porque es información y eso sí eso sí siento que me dio mi experiencia como en la formación en el centro un jet que me volví una observadora como para poder entender me volví una observadora yo creo que es algo que quisiera como mantener de poder ser una observadora porque entonces no me pierdo de las cosas que ya me están dando las personas o el espacio que me rodea entonces sí me interesa como como no casarme con nada mío como no como no puedo verbalizar te había dicho la palabra desaparecer pero no desaparecer sino como dejarme ir perderme a mí a mi persona como para que otras cosas puedan suceder y esas cosas van a suceder y se van a a combinar porque porque es información que ya está adentro pero no quisiera como estar tan presente yo Gabriela con mis ideales con mi persona creo que entre más me pueda desaparecer al menos en escena y creo que también en un proceso creativo sí en un proceso creativo también porque entonces amplío las cosas que puedan suceder y al fin y al cabo no que es la identidad o que somos nosotros siento que es como más una necesidad de de ser alguien o porque la sociedad te ha dicho o o porque tenemos una necesidad de ser diferentes cuando somos iguales y solo somos humanos y tenemos los mismos intereses y los mismos problemas porque vivimos bajo una burbuja igual entonces como no sé como dejar mis cosas personales y como ser más como una observadora o como un canal para que otras cosas más interesantes más energéticas más provocadoras de más personas o en colaboración puedan suceder no sé si tiene algo que ver con otra pregunta sí sí yo también creo mucho ahorita en digo a lo mejor no tal cual la palabra desaparecer pero sí el colaborar creo que juntas el discurso se vuelve mucho más provocador solo yo como intentar llegar con el discurso de Alex solamente somos seis personas colaborando y unimos el discurso probablemente pues sí será más amplio más fuerte y más si todavía agregas esto que dices no de si yo llevo no solo los colaboradores si yo llevo un espacio en ese momento también se vuelve un discurso y yo le doy chance de que pase a través de mi cuerpo para que yo crea tu pretexto y pues sí creo mucho ahorita en este momento en la buena buena muchas gracias muchas gracias llegamos al momento de preguntas y respuestas pero antes tengo unos pequeños anuncios que anunciar ahorita Matiroska tiene un programa les digo tiene varios talleres que está impartiendo ya estuvieron dos ediciones de un taller muy bueno de gestión estuvo otro de redes sociales para artistas escénicos y ahora va con el taller de diseño para también artistas escénicos proyectos culturales con nuestra gran diseñadora Sinta Herrera que es una chula es un amor y los va a acompañar con mucho cariño y paciencia no se preocupen pueden ver toda esa información en Insta o en Facebook y ya salió la línea de Flores y Pañuelos que es un proyecto de Matiroska es Cintia Saludos mira ahí está ya veo su nombre para que le digan sí Cintia quiero tomar clase contigo y este y está Flores y Pañuelos que es una línea de Matiroska que en colaboración con artistas escénicas sobre todo diseñadoras escenografas todo lo que tiene que ver con diseño visual escénico lumínico junto de qué manera podemos como seguir trabajando en la pandemia entonces están haciendo ciertos objetos que uno se puede llevar a su casa y en este momento lo primero que salió fueron cubrebocas muy lindos también diseñados por Sinta Herrera y esperen pronto nuevos y otros diseños que van a empezar a salir pueden verlo también en Instagram de Flores y Pañuelos y solo para terminar de cerrar Matiroska en Casa aquí está arroba flores punto Matiroska y Matiroska en Casa sigue estén pendientes el próximo jueves el último jueves de este mes sí verdad y viene Laura Uribe no se la pierdan Laura Uribe yo voy a estar ahí la verdad este mes es súper padre y pues bueno si ya no hay más anuncios si alguien tiene una duda me preguntan si escribió algo en ese momento Melisa tenía dos preguntas ahí estás Melisa ah sí gracias ya respondió una que era es que si yo en la conversación salió lo que yo pregunté que era el nombre de la maestra que trabaja con Felden que se me hizo muy interesante porque yo he estado tomando algunas clases y me preguntaba por qué no se usa esa sabiduría del cuerpo en la danza ¿no? y porque es como buscamos siempre como romper los límites pero creo que Fender Christ te lleva por donde sí se puede hacer las cosas y bueno me vuelve loca todo esto del sistema nervioso pero ya es como que un tema y la otra pregunta bueno si pudieras decir algo más de Fender Christ y el proceso estaría genial la otra pregunta era sobre el proceso que tuviste con Demian y en el corto este de Ánima esa era la otra pregunta y ya gracias pues ah vas a si hago tú Alexis no ah perdón pues el Fender Christ sí es muy neuroplástico entonces sí definitivamente como reconecta muchísimos muchísimos canales y espacios y movimientos que nosotros hacíamos muchísimo antes de aprender a caminar es como reaprender el cuerpo y volver un poco a las bases y su filosofía es como dices no siempre la escucha del cuerpo entonces toda la creación con ella y todas sus clases inclusive es experimentar el cuerpo a través de esos principios y pues ya como tú sabes el Fender Christ se usa muchísimo también como rehabilitación por lo mismo pues sanas muchas cosas porque haces conexiones neurológicas entonces a mí en mi experiencia creo que por eso me atrapó mucho su trabajo porque empecé tomando clases con ella me me llamaba mucho la atención lo que hacía mi cuerpo por sí solo entonces también es una cuestión de conciencia entonces yo creo que va a la par con lo que digo que creo que está mal dicho desaparecer porque tiene una connotación muy fuerte pero esta esta manera de dejarte a ti como a nivel conciencia no es una meditación en sí pero pero es una escucha tan fuerte corporal que ya no hay espacio para para lo racional en sentido de que hay una concientización haya una una plática con con tu cabeza o con las cosas que normalmente hacemos creo que te dio un nivel pues no sé si decirlo meditativo pero te escucha te escucha entonces al menos en su clase es una promoción pero al menos en su clase si si llegas a esa como transformación porque si te dejas ir a ti misma y escuchas otras cosas suceden entonces pues si te gusta el Fender Christ yo le mega apuesto a él está súper súper bonito su filosofía y te puedes llevar a tu práctica o si tú si tú lo practicas vas a sentir como pues cómo se va transformando tu cuerpo ¿cuál era la otra pregunta de Damián de Ánima ¿cómo fue? pues este fue súper interesante obviamente porque me encanta el trabajo de él me encanta el trabajo de Tom York y el de Paul Thomas Anderson y porque fue trabajar con un guión nunca había trabajado con un guión entonces estudiamos juntos el guión de lo que quería hablar Paul Thomas Anderson escuchamos la música de Tom York y Tom York utiliza una investigación no sé si lo había hecho antes pero en este disco utilizó una investigación muy específica para la creación de entonces se conjugaban esos dos elementos más los elementos de Damián de cómo quería visualizar el cuerpo como con lo de las cabezas como con todo este cansancio corporal porque la vida va muy rápido o como la sensación del subconsciente como de circular entonces este fue súper interesante porque eran muchos muchos motores súper diferentes musicales cinematográficos y de danza que estaban jugando a la par entonces pues por ese lado creo que es lo que puedo más como hablar de ese proyecto oigan pues si pueden si quieren estaría muy bonito si prenden sus cámaras para verles sus caritas y conocerlas conocerles este hola y pues si tienen preguntas este es el momento de hacerlas o comentarios o algo que les haya resonado adelante abran su micrófono y siéntanse libres de de participar hola Gabriela soy Andy yo soy artista visual realmente y me llama mucho la atención igual cuando comentas eso de crear desde crear desde la mirada ¿no? como esa perspectiva y me resuena mucho y quisiera saber si hay como ejercicios consignas o algo que hayan desarrollado a partir de esto o sea más bien para detonar esto que tú nos platicas porque me interesa mucho como como creadora de artes visuales ¿no? gracias hola este gracias por la pregunta pues aparte como de los ejercicios súper específicos del fernel craig no no hay uno para los ojos exactamente pero practicábamos mucho por ejemplo estar acostados y llegar a la cabeza por la mirada del ojo ¿no? entonces primero como desasociar como calentar que el ojo puede ser un músculo y todos los músculos alrededor del ojo están agarrando a esta canica y como puedes como jugar con esos músculos para que se relajen y tengan más movilidad no es de quieras mover muchísimo el ojo pero para que la mirada no esté tan fija o para que haya vida o para que haya como un motivo de creación con esta parte no era tan teatral no crean que era como muchas caras como el fendercrides como mucha sutileza pero si puedes llegar a sentir por ejemplo si estás como trabajando como el agua como eso puede permear la cara permear estos músculos y que pasa como miras yo hago un ejercicio que lo hacía mucho con con ella y era calentamos las manos por pues por algunos segundos por así decir lo que quieras y luego las colocabas en los ojos lo más que puedas sin permitir que la luz pasara y ahí podías sentir como estas vibras dentro del ojo y tratábamos como de relajar lo más posible el párpado como sentir no sentir sino concientizar lo que ya estaba sucediendo que es la pesadez del párpado como esa pesadez permite que esto se relaje y luego empezamos a observar las figuras que se creaban tras este ejercicio y por varios minutos si te quedas ahí como observando esto es desde mi experiencia a lo mejor a nadie le pasa esto y le pasa otra cosa pero desde mi experiencia cuando abría los ojos podía pues cambiaba la visión no sé si es que veas cosas o a lo mejor por tanto tiempo haberlo tenido cerrado como normalmente dicen que lo que ves son partículas de luz juntas como que empiezas a jugar yo empezaba a jugar como visualizaba las cosas como si pudiera ver las partículas o como como si viera las cosas como en vez de plano como si las pudiera ver entre D es como el simple calentamiento del ojo y de visualizar estos puntos que se generan por la no luz pero con la luz a través como de la mano te sensibiliza al momento de volver a abrirlos entonces empezar como a moverte después de eso me daba pues me daba como otro motivo otro juego por así decir buenísimo mil gracias a ti hola buenas noches me ha gustado muchísimo escucharte Gabriela y bueno es como una pregunta compartir algo bueno yo soy actriz y justo entre la cuarentena y la vida personal he estado como en un proceso de de revisión de la historia de la trayectoria y como como en un como en un cansancio de la cantidad de material que tengo del registro de esta historia ¿no? entonces al escucharte me recordabas y me me daba un bienestar tremendo ¿no? como como claro la confianza de como las experiencias en realidad nos pues nos pues están como una huella en nuestro cuerpo ¿no? justo van como armando una geografía y y me encanta pero no sé si a nivel personal o un poco porque el terreno del teatro también apela mucho como de pronto a lo escrito no sé pero el punto es que ahorita yo estoy como en un conflicto de desapego de una serie de registros que tengo y esta y por otro lado el deseo de decir está aquí o sea confía suelta ¿no? entonces bueno ese es un poco el proceso que yo estoy habitando ahorita y al escucharte me preguntaba tú como creadora ¿qué tipo de registro utilizas justo para no hacerte de una mochila muy pesada pero al mismo tiempo de mantener viva la memoria ¿no? como ¿de dónde venimos? ¿o qué piensas tú al respecto del registro como creadora? Muchas gracias por compartir tu proceso si entiendan en el momento en el que estás creo que no 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 lo si si hablo de un registro creo que así tal cual creo que veo como mis anotaciones de las cosas que voy pensando que voy leyendo y las apunto pero no no entro como a una a una creación como pensando en qué voy a utilizar o o dónde está creo que trato de confiar ya sea en la colaboración o en el elemento externo que se me está proponiendo para yo proponer y eso creo que puede ser bien interesante porque pues como lo dijiste ahorita todo eso ya está registrado o sea como rematarlo en la cabeza y tacharlo creo que está además porque ya está entonces si ya está en el cuerpo en la cabeza creo que es más como otra vez citando la palabra como escuchar ya sea el objeto el con el que vas a trabajar o o el personaje o los personajes de los demás o el espacio no por ahorita con la experiencia la poca experiencia que tengo como creadora no me he visto en el momento de llevar un registro en mí sé que sé que toda la experiencia con Maytal y con Damián y con y con Kubilá incluso con Miguel en Antares siguen siguen en mi cuerpo porque pues creo que los artistas al momento de ser artistas somos artistas todo el tiempo y vivimos la vida y la vemos a través del arte y el arte de nuestra educación y esas experiencias se van permeando entonces la verdad es que no no sabía cómo contestarte si llevo un registro al momento de crear porque creo que no no sé si contesté algo claro de alguna manera sí sí de tu postura hacia el registro gracias no a ti hola a mí me gustaría decir algo pero no sé si llevan orden ¿no? ah ok Gaby como súper fan no no te veo ¿quién estás? soy soy Marlene pero es que me veo terrible de todo mundo mejor así imagíname oye bueno pues está bien quiero que veas mi gremlin interior que está afuera en este momento nada más quiero darte las gracias porque a mí me tocó compartir proceso contigo conónfales y aprender de ti siempre fue súper bonito creo que yo sí quiero darte las gracias porque tu proceso siempre fue muy honesto y muy profundo y has sido muy generosa y ahorita que también te escuché en la conversación no dejas de ser tan generosa como te recuerdo y me quedo con una pregunta y tal vez estoy confundida Pilot es tuyo ¿verdad? con Melba sí ¿qué ha pasado con ese festival que estaban haciendo itinerante y en Sonora? y ya hasta aquí mi paparito ay bueno que nada muchas gracias Marlene para mí también fue súper interesante y enriquecedor haber trabajado contigo estuvo muy padre su experiencia ahorita es una valería súper bonita será súper inspirador verte y con Pilot sí seguimos tenemos un apoyo que se llama bueno no es un apoyo es un estímulo que se llama eficaz para el volumen 3 como que lo empezamos a trabajar por volúmenes por creación entonces pues depende de la pandemia también estamos como un poco paradas con eso pero cuando tengamos como el verde vamos a empezar pues con con la creación y queremos ser un festival este un poco más largo porque normalmente era era uno queremos agregarle dos y se puede tres como para invitar a más personas a que tengan este espacio de visibilidad entonces sí sí sigue vivo simplemente pues la pandemia nos tiene bien bien paradas como a todo mundo yo creo gracias Gaby adiós pues ya estamos muchas gracias muchas gracias Alexis por traer a Gaby a este espacio gracias a las que están aquí que se quedaron hasta el final y escucharon esta conversación y pues nada esperemos que que este espacio siga generando estos encuentros y nos vemos la próxima semana no sé si ustedes quieran decir algo para despedirse bueno yo rápido solo igual soy actriz y me ayuda mucho escuchar a otros artistas pues sí como su experiencia y también pues me ayuda a mí como actriz tener la forma de pensar de otros artistas entonces gracias y gracias por este espacio también Ale y y Alexis está muy chido pues yo gracias a todas sobre todo bailarinas y no bailarinas me encanta se pueda compartir en matrioshka un espacio para pensar el cuerpo desde la gran hermana del teatro peor pagada pero no o sea realmente me encanta también bueno yo trabajaba con teatro trabajaba con danza y es un poquito como de poder unir estas dos maneras y que veamos que pues todas pensamos todas reflexionamos y tenemos mucho que aprender la hermana más usada dice mucho tenemos que aprender una de la otra cada día cada día se desdibujan más estas fronteras entonces muchas gracias muchas gracias y buenas noches si a ver que era decir yo quiero decir muchas gracias pues primero que nada a matrioshka por haberme invitado a lexis y pues todos y pues todos los que están en este movimiento se me hace súper buena oportunidad como estar escuchando pues a personas a personas sobre cómo visualizan la escena o el arte y muchas gracias de verdad a ustedes por estar aquí haberse tomado todo este tiempo para escucharme me gustó muchísimo compartir cómo es en este espacio muchas gracias bueno pues muchas gracias a todas nos vemos la próxima semana que estará Laura Uribe y ya empezamos a subir el contenido de las charlas que hemos hecho y de hecho el próximo mes ya se cumplen seis meses desde que estamos haciendo charlas jueves a jueves entonces ya tenemos un montón de material de mujeres muy increíbles y ya subimos el primer video que está en nuestro canal de YouTube te pueden suscribir y es una charla con Camila Villegas sobre el teatro para jóvenes audiencias así que veanla es increíble me revolucionó mi manera de ver el teatro infantil de verdad veanla es buenísima charla ya me la chute como dos veces así de vivo y luego la revisité así de que tengo que volver a escuchar eso hijo de los niños y niñas adiós sí entonces pues nada y estas charlas también irán subiendo tenemos una con Ana Francis y una Saltiel que ya fueron en este formato pero bueno las iremos dejando chulas para que las puedan consultar ahí y yo rescato mucho algo que nos decían a Francis Moore que a partir de estos encuentros se comparte conocimiento y se genera pensamiento y sobre todo nos importa que se genere este conocimiento y pensamiento desde las mujeres así que ahí estará haciendo crecer esa biblioteca compartida y colectiva y muchas gracias por estar aquí ¡Gracias!